¿Por qué ya no puede permitirse que sigan asesinados más periodistas en México? Damián Alcázar considera importante la serie Tinta Roja cuya primera temporada acaba de grabar. En la producción de Netflix y Estorioce, el actor interpreta al director de un semanario informativo, que debe mostrarse fuerte para encontrar la verdad. Ya no podemos seguir permitiendo que sigan cayendo nuestros periodistas, nuestros reporteros. Es una infamia de parte de la gente que ordena esas ejecuciones. Tenemos la posibilidad de ser incluyentes, tolerantes, trabajar, quitar de enfrente los violentos, los corruptos, su braya. Tinta Roja se rodó en Baja California y tendrá tres temporadas en total. Detalle el protagonista de El Infierno y La Ley de Herodes. Alcázar será objeto de un homenaje este viernes 27 de julio en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Estoy feliz por haber sido invitado a esta fiesta de cine maravilloso, cada vez más interesante. Es un cálido festival, expresa. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!